Mi nombre es Mariano Martínez Peck. Actualmente, a partir de este año, soy el tesorero de la Fundación FAST, la Fundación Argentina de Smalltalk. Al mismo tiempo trabajo como ingeniero para Instantations, una empresa que desarrolla el bus platform, que es uno de los dialectos de Smalltalk, mi dialecto comercial. Así que ese es un poco mi background, tengo un doctorado que también hice con Smalltalk. Así que bueno, ese es un poco mi background. Este año, vaya de la charla inaugural, eso es como algo aparte, lo que vine a presentar es un poco justamente lo que hacemos en Instantations, que es el bus platform de nuestro dialecto de Smalltalk. Y vine a contar un poco internamente cómo lo desarrollamos, porque muchas veces uno ve cómo la gente presenta cómo se desarrollan aplicaciones escritas con Smalltalk, pero pocas veces se habla sobre cómo se desarrolla el Smalltalk en sí mismo. Entonces, mi presentación fue un poco como mostrar del otro lado de la reja, y mostrar un poco cómo se desarrolla el Smalltalk en sí. Así que eso fue un poco el resumen de mi charla. La Smalltalk en sí es una oportunidad única que se da una vez al año, donde se puede mostrar todo el progreso que se viene haciendo en Smalltalk. Algunas de las charlas son innovadoras, otras trae de investigación, de cosas comerciales, de educación. Así que la verdad que es una buena oportunidad para promover un poco el uso de Smalltalk acá en Argentina y hacia afuera, porque las charlas son en inglés, se graban, entonces pueden hacerse una YouTube y demás, entonces ayudan un poco a divulgar este tema de Smalltalk. Creo que Smalltalk es importante por varios motivos. Primero, porque es una oportunidad linda para conocer a la gente personalmente. Uno hoy en día está todo el tiempo con que el mail, que el Slack, que el Twitter y qué sé yo, pero está bueno una vez cada tanto poder conocer gente. También está muy bueno para los estudiantes, para la gente joven, que vea dónde se usa Smalltalk, que Smalltalk todavía se puede usar en la industria, que hay trabajos, que se pueden hacer cosas serias, más allá de otros usos posibles de Smalltalk, como educación, investigación y demás. Así que desde ese punto de vista me parece que está bueno para los estudiantes. Y bueno, me parece que en general está bueno para promover el uso de Smalltalk. Hay pocas conferencias de Smalltalk en el mundo, así que me parece que para Argentina en particular es un gran caso de éxito. Hay una cantidad de gente razonable, así que me parece que está bueno, por eso hace 15 años que lo venimos haciendo. Este año es la edición quinceava de la conferencia. Así que nada, me parece que es importante y lo vamos a intentar seguir haciendo por más tiempo. Gracias. 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 Gracias.